Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo regate, a un épico skill que destrozará la cadera de tu oponente y lo dejarás sin, sin, sin piernas porque haremos un bellísimo caño. Como se dan cuenta, hoy traemos esta belleza de playera, la de culto fútbol y vamos a pedir la nueva playera de la Juventus que de verdad está chulísima. Así que chicos, vamos a darle, vamos a pedirla, venga, 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 ahí está. Ok, perfecto, nueva temporada, clubes europeos 21-22, vamos a darle clic aquí, perfecto, Juventus, vamos a escribir, venga, venga, uff, chulada, chulada, ahí está, ahí es caballero, venga. Listo, nuestra talla que es M, venga y comprar ahora. Ahora sí chicos, vamos a esperar. 12 segundos después. ¿Qué? Rapidísimo llegó, cracks. Si quieres pedirle de tu club favorito, lánzate a culto fútbol, así que cracks, empecemos con el video. Y cracks, antes de explicar el tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que son diestras, que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz dos pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también que esta regata se puede aplicar en cualquier fútbol, ya sea fútbol 11, fútbol rápido, fútbol 7 o fútbol calle. Considerando esto, ahora sí cracks, primer paso. Vamos a agalar el balón con la suela de nuestra pierna no dominante de forma diagonal hacia nuestro lado fuerte, en mi caso lado derecho. Y cuando el balón se encuentre en movimiento, vamos a simular una bicicleta con nuestra pierna dominante, realizándola hacia adentro como lo están viendo en pantalla. Realizando los dos movimientos anteriores, el balón seguirá su curso, así que lo que sigue será frenar el balón con la parte del empeine de nuestra pierna no dominante, que es con la pierna con la que empezamos a realizar este regate. Realizando todo lo anterior, ahora lo que prosigue será jalar con la misma parte del empeine de nuestra pierna no dominante, hacia atrás el balón, para que así podamos dar un giro de 180 grados. Y ahora el rival quede a nuestras espaldas. Iremos corriendo tras del balón, al igual que el oponente lo hará tras de nosotros. El balón se encontrará justo enfrente de nosotros, en nuestro poder. Ahora lo que prosigue será jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia la parte de atrás, provocando un excelente pana que seguramente el rival no se esperaba. Ahora toca el turno de combinar estos pasos que les mencioné anteriormente, y así tendremos un caño inigualable rompecaderas que seguro no sabías que existía. El tip o consejo que te doy para este regate es que lo hagas de una manera rápida, fluida, para que así el rival, el oponente, no sepa lo que estamos tramando, lo que estamos teniendo en nuestro poder, y lo podamos humillar de una manera increíble. Y bueno cracks, me despido, soy tu amigo El Vecino, nos vemos en un próximo video. Los dejo con estas épicas repeticiones. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!